Hola a todos, queridos amigos, con ustedes Ari Sniff, y hoy estoy con Safi. Uno, dos, tres, cuatro. Y probablemente ya deben haber entendido, muchachos y muchachas, son las tres de la mañana y llegamos a McDonald's. Miren chicos, fíjense, vinimos a este lugar para comprar algo. Safi, ¿qué vamos a comprar? Happy Meals, a las tres de la mañana, en la línea de Cartoon Cat, Cartoon Dog, Cartoon Mouse y otras Cartoon Cosas. Chicos, incluso hay Cartoon Sheep, Cartoon Rabbit y simplemente una increíble familia de cartoons. Bueno, Artyom, ¿estás listo? Ya vamos, necesitamos ir rápido porque el tiempo es escaso. Hay probablemente al menos seis o siete Happy Meals. Por cierto, leí en algunas páginas web que hay en edición especial de juguetes, ¿entiendes? Sí, 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 bueno, habrá que ver. Bueno, por ahora lo importante es llegar, hay que llegar. Veo una pequeña fila. Siempre venimos a Macauto porque es el único sitio que trabaja en las 24 horas y aquí de noche puedes comprar absolutamente cualquier cosa. Buenas noches, ¿me podría poner la colección Happy Meals de la familia Cartoon Cat a las tres de la mañana? Lo ordenamos, lo ordenamos. Safi, lo lograste de nuevo. Espero que esta vez podamos recoger nuestros Happy Meals sin ningún accidente y sin que nadie nos ataque. Ahora Safi va a pagar, va a pagar. Hola, con tarjeta. Chicos, miren, incluso le dieron un recibo a Safi. Lo guardaremos con otros, con otros papeles. Chicos, nos acaban de decirte que esperemos en el parqueadero, así que nos vamos para ahí. ¡Artyom! Oye, ¿acaso se olvidaron de nuestro pedido por completo? Escucha, Safi, llevamos ya mucho tiempo esperando. Tal vez esos Happy Meals ni siquiera existen, ¿no? Caramba. ¿Y cómo llegaron aquí? Espera, para. ¿Y cómo terminaron en el capó? Oye, nadie se acercó. Estábamos justo aquí, justo enfrente. Escucha, Safi, ¿qué tal si lo dejamos, eh? Tal vez están tratando de hacer que salgamos del carro, ¿entiendes? Escucha, mejor no recojamos estos Happy Meals. Vamos, Artyom, ¿por qué tienes miedo? Pero rayos, Safi. Vamos rápido, vamos. Agárralos rápido. Listo, vámonos. Chicos, listo, pero... Písel, vámonos a la porra de aquí. Ay, rayos, y tú encima grabando sin parar todo el tiempo. Lo principal es llegar rápido al estudio. Vamos, no hay nada en el camino. Vámonos rápido. Vamos, 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 Safi, dale. Acabamos de llegar al estudio y miren cuántas de estas cajas tenemos. Safi, te propongo que comencemos con el personaje menos popular de toda esta línea completa. Todos conocen a Cartoon Cat, a Cartoon Doc, a Cartoon Mouse, a este de aquí. Sí, lo conocen algunos, pero estoy seguro de que casi nadie conoce a Cartoon Sheep. Chicos, a ver, chicos, ¿sabían ustedes que existía Cartoon Sheep, oveja, de la familia de Cartoon Cat? De la familia de Cartoon, supongo, o cómo los llamen. Pero para mí el Cartoon Rabbit es el menos popular. Y Cartoon Sheep, bueno, vamos a abrirlo. Intentemos abrirlo. Oye, Arteón, no se puede abrir. ¿Qué está pasando? Safi, por supuesto que no podrás abrir este Happy Meal. Porque tiene un botón rojo de suscribirse. Este botón lo bloquea todo. Chicos, por favor, vayan debajo de este vídeo. Hagan clic en el botón rojo y conviértalo en gris. Para que podamos abrir este Happy Meal con Cartoon Sheep. Hagan clic, hagan clic ahora mismo. Porque ni siquiera podemos comenzar a hacer el vídeo. Tres, dos, uno. Mira, Safi, se abrió solo. Increíble. Bien, entonces revisemos qué hay dentro. Comencemos con el juguete. Safi, mira. ¿Qué es eso? Chicos, fíjense qué figura tan impresionante. Sí, chicos, además diría que es pesada. Pero muéstralo a los espectadores. Y lo más interesante, mira, se dobla. Sus brazos y piernas se mueven completamente. Increíble. Entonces se le puede sentar en un estante. La cabeza también se gira. ¡Asombroso! Arteón, mira. Mira lo que encontré. ¿Qué se puede encontrar en un Happy Meal? Unas papas, hamburguesa de pollo o de carne. Esto realmente es algo fantástico. Es una hamburguesa con un pan blanco que se deshace. Safi, creo que es merengue. Es una referencia a las ovejas. Porque Cartoon Ship es básicamente una oveja. Personalmente no he visto hamburguesas así. Conozco también que hay sushi normal y sushi dulce. Pero una hamburguesa normal y hamburguesa dulce... Nunca he visto nada parecido. Esto es simplemente increíble. ¡Purevalo! Escucha, no me gusta mucho el dulce. Especialmente si es una hamburguesa. Así que simplemente puedes comértelo todo... ...y decir a nuestros espectadores que te parece el sabor. Escucha, la carne... La carne está regular, pero el bollo es muy sabroso y dulce. Y los ojos, ¿los ojos son comestibles o no? Yo creo que lo dejaré para después. Lo importante es de que no se derrita. Pero se derrite como que si fuera nieve. Por favor, cuéntanos sobre los sabores. ¿Qué sientes al comerlo? ¿Y qué es lo que lleva dentro? Veo una hoja de lechuga, que he hecho queso, carne... Sí, mira, ahora les mostraré todo, chicos. Vamos a abrir el bollo. Aquí hay unos ojitos de los palitos. Y esto parece una mini hamburguesa. Aquí hay queso hamburguesa. Aquí hay una especie de crema blanca y ketchup. Y por supuesto, una lechuga y un bollo. Es muy notable que el Happy Meal con Cartoon Sheep tenga una hamburguesa dulce. Y la caja venga rellena de paja. Es decir, entienden, McDonald's hace referencias a cada personaje. Aquí, por ejemplo, hay mucha paja. Y mira, Zafik, hay algo más aquí. Artyom, en lugar de papas fritas, hay azúcar normal. ¿Rico? ¿Y si resulta que es algún tipo de veneno? ¿Qué tipo de veneno puede tener esa oveja? Escucha, a mí no me gusta mucho el azúcar. Ya me llené de este delicioso penecillo. Así que el azúcar solo es para el té. Prueba un poquito. ¿No es azúcar normal? Está salado. ¡Prueba, prueba! Realmente es salado. Me parece que es relleno para el baño de ovejas, chicos. ¿Con qué baño? ¿Has visto alguna vez una oveja? Probablemente se llene con cosas así, mucho más grandes. A ver, resumamos. Aquí teníamos una figura realmente genial. Merengue con carne, mucha paja y en lugar de papas había azúcar. Artyom, ¿dónde está el juguete? ¿Dónde está el juguete, Artyom? Este personaje, Cartoon Rabbit, se lo vuelvo a decir, era un personaje que no conocía. Y tú, Safi, que estabas saltando de que existe un conejo o una liebre de la familia de Cartoon Cat. Claro que lo sabía. Solo fíjate en su boca. Esta foto realmente muestra toda su esencia. Y tiene las mismas patas que toda la familia de Cartoon. Y además de todo esto, tiene unos enormes dientes con los que muerde. Y unos ojos que a veces se llenan de sangre. Pero bueno, Artyom, deja de hablar y ya vamos a abrirlo. Si tú sabías sobre Cartoon Rabbit, ¿por qué no tenemos un vídeo en el canal? Mi dron filmó a Cartoon Rabbit. Porque yo no quiero ir a cazarlo. Nada más fíjate en sus dientes. Nada más. Tiene unos dientes así y él es así, más sangriento de toda la familia. Vamos, ábrelo ya. Dejemos de hablar. Nah, chicos, si lo comparamos con Cartoon Mouse, Cartoon Mouse realmente está como, vean, súper tranquilito. ¿Lo ven? Pero yo ya estoy súper ansioso para ver qué tiene en este Happy Meal. Toma, 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 Safi. Eres nuestro burger experto, así que prueba. Increíble. Fíjense, chicos. ¡Wow! ¿Qué es esto? Es una hamburguesa con pelo, Safi. ¡Qué desagradable! Simplemente debes probarlo. ¡Estás asqueroso! La última vez probé las papas con pelo de Jeff y me comí un gusano. Chicos, esto realmente está repugnante. Aquí no hay nada más que estos pelos y una hoja verde. Y no hay nada más. Hay una salsa muy deliciosa también. Y el ketchup, chicos, es un life hack real. Tomas cualquier comida, la rocías con ketchup y ya. Incluso si cocinaste fideos hace tres días, generalmente siempre están más o menos comestibles con ketchup. ¿Qué haces con el pelo? ¡Muerde todo! Pues está rica, pero no se mastica. Quizás sea algo donde azúcar. Bueno, probémoslo. Está salada, muy rica. Justo como te lo dije. Imposible masticar. La boca de Safi que está llena de pelo. Y también tiene orejitas, aunque una se cayó un poco, pero la hamburguesa es muy temática. Lo que no entiendo es por qué el pelo es blanco si el Cartoon Rabbit es negro. Quizás sea su pelaje, pero de otras partes del cuerpo. Escucha, no sé, pero la salsa de esa hamburguesa está increíble. Safi que en serio, los conejos tienen pelaje blanco en otras partes. Pues claro, los conejos son blancos, Cartoon Rabbit es negro, pero también tiene algunos rastros blancos. De un conejo común, vamos a ver qué más hay. En lugar de papas hay zanahoria. En McDonald's, por cierto, vi que venden zanahoria. Este conjunto de Happy Meals probablemente sea uno de los más temáticos, porque se ve que cada caja está realmente hecha con amor. Y podemos ver aquí, mira, Cartoon Conejo, una hamburguesa con orejas y pelo, zanahoria... Y también hay caquita de Cartoon Rabbit. Sí, pero supongo que están hechas de copos de avena, pero... ¡Uy! ¡Está increíble! Mira, Arteón, esto es un juguete. De hecho, en serio, miren cuánto pusieron. Fíjense, chicos, un juguete a tamaño real. Del mismo tamaño que un verdadero conejo del bosque. Los juguetes están geniales, son juguetes completos, enormes, geniales, que tienen además manos que se mueven, piernas que se mueven, se pueden doblar como quieras. Esto sí que es nivel. Safi, ¿quieres que grabemos un muñeco vudo de Cartoon Rabbit? ¡Claro! Cartoon Mouse es un personaje más familiar, porque Bruno hizo un vídeo sobre él. Nosotros no lo hicimos, pero Bruno sí lo hizo. Chicos, intenten adivinar qué puede haber dentro. Lo más probable es que un ratoncito. Creo que debería haber que... Porque hasta ahora todos los Happy Meals eran temáticas. Sí. El conejo tenía papas, la oveja tenía heno, pero ¿qué podría haber en el Happy Meal del propio Cartoon Mouse? Y seguramente que hay queso con agujeros, yo se los garantizo. O solo agujeros. Chicos, escriban ahora mismo en los comentarios qué creen ustedes que habría ahí. ¿Y qué pondrían ustedes mismos en el Happy Meal de Cartoon Mouse? Ábrelo. ¿Qué ves ahí? ¿Ves algo? Comenta algo, Artión. ¿Pero qué pasa ahí, Artión? Safi, ¿pero qué rayos? ¡Quítame eso! Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, lo pondré de... ¿Qué carajo? ¡Ay, la maldición, tú! Lo siento mucho, Artión. Yo no quería... ¿Sabes qué? ¡Eres tonto! Porque yo soy un idiota. ¿Estás bien? Muchachos, dos veces. Primero un dedo, luego el otro. Lo siento mucho, Artión. Chicos, en lugar de papas fritas, hay trampas para ratones. Es una trampa seria, lo siento, Artión. Fue sin querer, ¿escuchas? Safi, ¿qué si me hubiera roto los huesos de los dedos? En serio, piensas antes de hacer esas cosas. Bueno, tú también, gran genio. Metes las manos ahí sin mirar. Y si hubiera una rata de verdad, ¿tú qué hubieras hecho? Pero si es un Happy Meal, ¿cómo lo iba a saber? Bueno, como ves, aquí hay unas trampas de ratones reales. ¿Cómo pueden golpear realmente fuerte? Hay dos hamburguesas. Increíble, son unas lindas. Chicos, miren, entonces, no fíjense. ¡Otra más! Fíjense bien, son excepcionales. Se ve delicioso. Lo importante es de que no haya caquitas de ratón. Yo creo que es porque Cartoon Mouse es un ratoncito pequeño. Si la oveja es grande y el conejo también, pero el ratoncito es pequeño, Cartoon Mouse. Oye, esto es caca de ratón. Que no, es queso. Espera, déjame probar. Se ve realmente delicioso. Es un sabor inusual. Supongo como que sabe rico. Como si no fuera fresco. Pero hay mucho queso. Oye, Safic, no está fresco. No está fresco para nada. No está mal. ¿Qué te pasa? Safic, sabe como algo estropeado. Mejor no lo comamos. Te dará dolor de estómago y no podrás participar en el canal durante una semana. Pero yo estaré en el baño. Bueno, está bien. Así, chicos, hubo una historia. Estaban regalando comida gratis en un bufé libre. Safic comió mucho y luego se intoxicó. Arceón, en mi infancia yo solía llenarme la boca de pequeñas bolitas de salchichón. Cuando había degustación y estaba feliz. Y bueno, sí, siempre estaba delicioso. Mira, ya sé que la figura, increíble. Muéstralo, chicos. Aquí, Cartoon Mouse es un cachas, chicos. Todos comienzan a ponerse así en el verano. Lo he notado. Mira, Safic, como sí. ¿Y qué le pasa a la oreja? ¿Es normal? Parece que su oreja está como mordida. Cartoon Mouse es un ratoncito. Cartoon Cat y Cartoon Dog pueden intentar cazarlo. Ah, mira, está su fotografía. Así que es normal que tenga que esquivar ataques a menudo. Y parece que una vez lo alcanzaron y ya. Escriban en los comentarios qué piensan. ¿Quién le mordió la orejita a Cartoon Mouse? ¿Cartoon Cat o Cartoon Dog? Chicos, solo fíjense. Aquí también hay un queso con unos cuantos agujeros. Este queso... Es muy oloroso. Sí, siempre huele mal. A mi mamá le gustaba este queso. Chicos, intenten olerlo en la tienda. Se puede hacer gratis. Este queso, en serio. Creo que huele a pies desagradable. Esto no es súper para mí. En realidad, las hamburguesas no me gustaron. El queso no me gustó. El juguete, como siempre, genial. Pero en cuanto a la comida que viene en el combo, la de Cartoon Mouse no es gran cosa. Como para un ratoncito. A mí me ha gustado mucho, chicos. Pero aquí ya no hay nada más. Y creo que vamos a seguir con los Cartoon Dogs. ¡Happy Meal con Cartoon Dog! Ya nos acercamos a los monstruos. Safi, estate quieto. A los monstruos finales de este episodio. Entonces veamos lo que hay dentro de este Happy Meal. ¿Qué es ese sonido? ¿Lo escuchaste? Como si... A ver, gírate, graba. Como si algo se hubiera caído detrás de la cortina. ¡Rayos, Sarsen! ¡Otra vez pasa algo! Nos acercamos al final y ocurre algo extraño. Bueno, Safi, vamos a revisar. Tenemos que mantenernos juntos y ya. Tal vez solo se abre una ventana y ya. Entonces ve tú primero y yo de último. ¿Qué tal? ¿Qué ves algo? Chicos, parece que hubo algún ruido en nuestro almacén. ¡Hay alguien aquí! ¡Se metió alguien! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! No se ve nada. Bueno, sigamos entonces. Quizás no os lo imaginamos. O tal vez solo sopló el viento porque el clima no está muy buen ahora. Parece que no hay nadie en nuestro almacén. Solo hay accesorios para el rodaje. A ver, rompí algo. Déjame arreglarlo. Terminemos con el review de los Happy Meals tranquilamente y nos vamos a casa. Listo, arreglado. Listo, arreglado. Así, vámonos de aquí. Hace un poco de frío. Bueno, veamos. ¿Qué es esto? En las papas. O más bien, en el coso de las papas fritas. ¡Hay huesos de verdad! ¡Para perros! ¡Uah! Esto es muy asqueroso. ¿Cómo puedes masticar eso? ¿Qué? ¿Eres un perro? Pero, Zafik, son decorativos. Fíjate, el hueso es como en caricaturas. Seguro que no eres un perro. Soy un humano. Pero esto está en forma de galletas. Exactamente. No son ningunas galletas, rayos. Pero pienso que para perros. ¡Mira! ¡Una hamburguesa pequeña! Probablemente sea... ¡Uah! Un pedazo de carne. Chicos, no pensé que esto fuera posible. Supuse que tratándose de Cartoon Dog, entonces, bueno, aquí habría carne. Pero pensé que al menos la hamburguesa estaría un poco cruda o poco hecha. O tal vez habría una especie de filete con sangre. Pero aquí, en lugar de una hamburguesa, hay un enorme trozo de carne cruda. Escucha, esto es una porquería. Bueno, tiene sentido. Solo un Happy Meals para perros. Pero es absurdo. Zafik, vamos a probar al menos un poquito juntos. No, 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 no. No voy a comer esta porquería. Zafik, vamos por los suscriptores. Pero... Debemos probar absolutamente todo por ello. Pero eso ni siquiera les importa. Chicos, escriban en los comentarios si les interesa que yo me coma esto o no. Simplemente es una porquería. ¡Uah! ¿Por qué debemos de comer esto? Incluso si te comes las heces de perro y nadie le va a interesar, ¿entiendes? Escucha, Zafik, creo que no está tan mal. Aquí, chicos, miren. Estoy comiendo esto. Esto... ¡Prueba! No lo haré. Recuerdo cuando comías tierra en la escuela y te gustaba. Así que no, no me metas nada en la boca. Pero, Zafik, por los suscriptores. No voy a comer nada. De lo contrario, serás tan débil como Kobyakov. Come. ¡Kobyakov es mi amigo! Pero, Zafik... Y Kobyakov... Bien. Listo, Zafik ha comido conmigo. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Vamos a ver el juguete. Miren qué patas tan delgadas. Tiene Cartundo. Escucha, parece es que él... Creo que incluso es algo más pequeño. Otros personajes que no hemos visto. No, no, no. Mira, este es gigantesco. Vean, tiene un brazo así de largo. Casi como el mío, pero un poco más pequeño. Y la carne estaba rica. Y queda un poco en la mano. Por supuesto, una delicia, chicos. Carne cruda. No me gustó esa porquería. Estás muy loco, Arteón. Tus gustos son muy malos. De acuerdo, mira. Parece que en este Happy Meal, además de este juguete de Cartoon Dog, también hay... Es un bozal, ¿lo viste? Un juguete. Tal vez si alguien tiene un perro, esto sería muy útil. Pueden comprar un Happy Meal de Cartoon Dog y como regalo recibieran una correa y... Un bozal. Zafik, esto no funciona así. Pero en tu cabeza no cabe, ¿entiendes? Bueno, un bozal no es para las personas. Mira. Aquí. Otra vez caquitas. Zafik, para ti todo es caca. Seguramente sea pienso para perros. Comida seca para perros. ¿Por qué lo llevas todo? ¿Por qué todo a la boca? ¡Eso es algo para perros! ¿Sabes cómo esto se fabrica? ¿Cómo? Mejor ni siquiera te lo cuento. Pero porque sea William Bruno, cuando hacía dieta, comía comida para perros. Aunque bueno, sabe, como galletas. Prueba. No quiero. Pruébalo. No. Vamos, uno. No quiero. Pero Zafik... Yo no quiero. Qué cobarde. Mira, está bien. Si entra en mi boca ahora, me lo come. Vamos. Bien, come. Está duro. Cómetelo. Y huele a perro. La verdad es que este pienso está bueno. Y sabe a perro. Pero Zafik, son como galletas. ¿Qué? No, son como galletas. Pues prueba el mío. No quiero el otro yo. Me voy al baño. Bueno, chicos, no se enojen con Zafik. En realidad es un chico muy amable y responsable y además inteligente. Solo que con todo lo relacionado con la comida, Zafik es muy cuidadoso. Recuerdo que en la infancia siempre decía ¿Por qué el tenedor no está desinfectado? ¿Por qué la cuchara está mal lavada? Así que Zafik es delicado. Chicos, el más importante, el más épico de los Happy Meals de los Cartoon es, por supuesto, Cartoon Cat. ¿Qué? ¿Lo abrimos? Oye, no. Vale, es una broma. No voy a abrir esto. Gracias por brindarme esta. Espera, qué raro. ¿Ves esto? Oye, ¿pero qué es? No hay juguete de Cartoon Cat. Bueno, a ver, toma, cómete esto para mientras. Escucha, hay papas fritas. A ver, no entiendo. Es como si todo fuera normal. La hamburguesa es normal. Bueno, pues sí. ¿Y qué más? Escucha, no hay nada interesante aquí. Muy extraño. ¿Qué? ¿Qué pasó? Artyom, Artyom, espera. Esperen, chicos, creo que hay algo aquí. En medio de la hamburguesa hay comida para gatos. Aquí está. Parece que Artyom se envenenó con él. Rayos, realmente todo esto es asqueroso. Es imposible comer eso. Caray, ¿sabes? Probablemente las papas también estén hechas de algo así. Chicos, cuando mordí esta hamburguesa y sentí algo como comida para perro seca, más o menos, pero esto es húmedo para gatos y en general... ¡Qué asco! La hamburguesa está disfrazada como normal. Miren, la carne está cortada así y dentro está esta porquería. Aquí hay un juguete extraño. Es muy pequeño y no está... ¿Ya probaste las papas, no, 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 no. ¿Y si la hamburguesa tiene comida para gatos, entonces las papas no sé qué pueden tener? Pero, Safik, ni siquiera quieres probar nada. Por supuesto que ya te ves suficiente. Ya basta de meterme cosas en la boca. ¿Y qué tendrá nuestro vídeo? No sé por qué, Safimon. Chicos, ¿de qué estará compuesto el vídeo si Safik... Ya comí pienso como para perros. Safik, piensa por ti mismo. No puede haber un juguete así en Happy Meal. Antes eran juguetes, pero esto no entiendo qué es. Oh, rayos. Otra vez fallan los fusibles. ¿Cuántas veces le dije Pablo, arregla esos fusibles? Márcale. ¿Qué? ¿Qué pasa con tu celular? Espera. Mi celular está muy raro. Escucha, esto no me gusta. Siempre... ¿Qué preparaste? ¿Cuándo? Espera, lo voy a reiniciar. Ni siquiera se presta. Espera, no rompas mi celular. Seguramente hay que revisar el panel. Me enseñó el Tito Rodrigo. Bueno, Safik, tomemos una de estas bombillas. Que alivio de que así funcione la batería. Vamos, pero seamos cuidadosos y mantente siempre cerca de mí. Y si agarra un extintor, así por lo menos podremos defenderlos con él. Tal vez haya alguien, no sé, oye, esos sonidos de mucho miedo. Por favor, Artyom, te lo ruego, quédate aquí cerca. Ahora, revisaremos el panel y arreglaremos la luz. Parece que hay un corte de electricidad en todo el edificio. ¿Por qué el panel siempre está tan lejos? Chicos, esto es espeluznante. Por favor, pongan 100.000 likes. Sí, Safik. ¿Y dónde está Safik? Voy a marcarle, pero el celular no funciona. Ya volvió la luz. ¡Safik! ¿Dónde estás? ¿Safik? ¿A dónde diablos fue Safik? ¿Y por qué ahí no hay luz? ¡Oye! ¡Safik! Escucha, deja de burlarte ya. No es nada gracioso. ¡Oye! ¡Safik! Chicos, miren, esto es una figura. Parece que Safik la encontró. ¡Es la figura de Cartoon Cat! Y una nota en su mano. ¡Está rasgada! ¡No se metan conmigo! ¿Pero ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Safik! Hola a todos queridos amigos, con ustedes, Ari Schneef. Y hoy vamos a comprobar en qué piscina es más fácil sentarse. Disponemos de piscina caliente y otra fría. Muchos ya han filmado videos sobre el frío y el calor, pero hoy descubriremos en qué piscina será más difícil sentarse por más tiempo. Y a menudo me escribes que cuando grabo videos yo mismo no participo en ellos y bueno, bueno, ¿cómo le digo? No sufro, por lo tanto, hoy mismo me sentaré en una de las piscinas y el que va a verificar la necesidad va a ser ¡Safik! 1, 2, 3, 4 ¡Chicos! Yo estaré a cargo hoy quien vigilará cómo se sientan en las piscinas y les daré diversas complicaciones. Yo voy a girar esta rueda de la fortuna y abonará varias complicaciones, ya sea negativas o complicaciones positivas. Yo elegiré una piscina fría para mí para sentirme alegre durante todo el juego y soporto mucho más frío que el calor, yo lo sé. Chicos, tengo una piscina con agua caliente. Creo que es mucho mejor que el frío porque cuando hace calor simplemente tienes calor, estás sudoroso y sudiento y cuando hace frío es insoportable hasta el punto de dolor. Chicos, he pensado todo en este curso. Mira aquí, sale agua fría del grifo. Ahora hace más 5 grados afuera, así que el agua está en algún lugar así, pero la piscina caliente tampoco es sencilla. Aquí hay 4 calderas muy potentes. Mira el vapor que sale, mira, ¿oíste? ¿Escucharon? Está caliente y los 4 tienen capacidad total de 15 kilovatios. Chicos, esto es mucho poder. Calientan en la piscina casi 70 grados, pero eso no es todo. Aquí tenemos un calentador muy potente también. Calienta de lado. También hay una pistola de calor. Ahora subiremos a una piscina fría y caliente y estamos filmando estos videos solo por una razón. Ven a esta hermosa persona. Estoy dispuesto a apostar que quiere saber qué hay en su boca de todos modos. Tiene mi canal en la boca al que debes suscribirte, amigo. Presione el botón rojo. No es difícil para ti, pero será muy agradable para mí. Estos videos están hechos exclusivamente para ti, querido. Bueno, puedes mirar y animarte. Aquí, Vladik tiene suscriptores. Cuando piden suscribirse a su canal, se suscriben. Él ya tiene 20 millones de suscriptores. Yo tengo un millón. Ciertamente es mucho, pero te suscribes cuando juego un iPhone o gasto mil dólares en suscriptores. No puedo bromear en el teléfono cada video. Suscríbete ahora mismo. Bueno, porque, bueno, realmente estamos filmando intentándolo solo para ti, amigo mío. Y si no te suscribes, entenderé que no merezco su suscripción. Bien, todos los muchachos entran. Bruno, vamos, rápido. Bueno, bueno, vamos. Ya, siéntate. Por ahora les explicaré a todos los muchachos cuál es nuestro premio principal. Chicos, el participante que completa de la mayor cantidad de desafíos y de castigos recibirá esta maravillosa llave de la caja fuerte que contiene un premio explotado. No tienes idea de lo que habrá ahí. Nadie lo presenta. Probablemente ya han pasado unos tres minutos. Me siento más cómodo en una piscina caliente que en cualquier otra. Aquí tengo un refresco aquí y en general sería súper elegante. Espero que me salga en la rueda de la fortuna. Mientras tanto, nos sentamos sin ninguna atención. Chicos, en este momento siento una alegría increíble debido al hecho de que estoy sentado en el agua helada. Junto a mí hay una corriente interminable de agua fría. No sé, seguro que son temperaturas bajo cero. Me parece que es mucho más cómodo sentarse aquí que sentarse en el agua hirviendo. Mira, su agua está tan caliente que el agua ya está roja. Es un golpe, jaja. Bueno, me sentaré aquí por otros 15 minutos. Estoy listo a sentarme por dos horas o tres. Me quedo cuarto. ¿Cuánto tiempo llevamos sentados? ¿Alrededor de una hora? Sí. Mis manos ya están azules. De hecho, es muy difícil sentarse y tengo muchas ganas de sumergirme en la piscina caliente que está al lado pero porque el agua aquí es demasiado frío y es simplemente imposible sentarse aquí por demasiado tiempo. Yo ya lo sé. Bruna, 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 todavía debes que sumergirte por completo. Mírame hasta el cuello. Pero por qué, no sé. Si Zafik dice que te des un chapuzón está bien pero así de lo contrario no lo quiero. Por supuesto, necesita moverme más para ayudar al cuerpo a tener calor. ¿Quieres que nos cambiemos? No, 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 va en contra de las reglas. No puedes cambiar. Chicos, en todo caso, soy Arteón. Ya pueden ver que he puesto una manguera a cada uno y esta manguera caliente. Miren, ¿puedes ver? Incluso sale vapor de esta agua porque está tirado por aquí, está drogado y el pobre Bruno se está congelando. Yo les dije que el frío siempre es mucho peor que el calor. En serio, si tengo calor, sí, tengo sed, pero ya tengo, mira, mis manos. Bueno, como las de una abuela vieja, pero estoy chileando. Estoy seguro de que podré sentarme aparentemente a Bruno y completar todas las tareas mucho mejor que Bruno. Mira, está temblando por todas partes. Seguro me déjate por completo. Si no quiero, si hay tal tarea, me lanzaré, pero ya estoy esperando los desafíos. Quiero ponerme algún tipo de, no sé, un traje que me dé calor, por ejemplo, algo, algo caliente. Yo cerré el agua caliente de Arteon. ¿Puedo tomar agua caliente? Yo te daré a ti frío. Espera, aquí. Sí, pero ya tengo agua fría. Bueno, ¿y qué? Tú mismo elegiste la piscina fría. Yo estoy en otra, en otra esquina, entonces. Arisniff decidió elegir el producto de Arisniff. Sería el primero en elegir la rueda, pero como él no puede girar la rueda, lo haré yo. Chicos, Arteon consigue chiles. Bueno, ¿estás listo? Por supuesto estoy sentado en una piscina caliente, pero hasta ahora estoy lo más cómodo posible y creo que un poco de pimienta definitivamente nos jugará un papel. Aquí está el chile más feroz. Mira cómo lo sano que está. Creció en Filipinas junto al jardín. Mira, era desplumado. Mira, vigruoso. Arteon, mastica. Chicos, ningún chile de este mundo no me hará mal, se los digo. Me duele tanto la boca que todavía grité y me apoyé contra la piscina y tengo este calentador aquí mismo que me quemó en la espalda. Yo realmente espero no enfermarme después de este experimento, pero por el bien de ustedes estoy listo para sentarme aquí hasta el final. Así que por favor, debes dar clic en el botón rojo. Arteon, ¿puedo por favor un poco de pimiento? Al menos un trozo. Bruno no entiende por completo lo que está pidiendo, en serio. Toda mi boca está en llamas en este momento. Zafik, ¿puedo darle pimiento a Bruno? No, no puedes. Miren chicos, estos son los huesos más feroces que pueden haber en un chile. Bueno, ¿cómo estás? Está muy caliente, amigos. Pero vayamos allá a la rueda de la fortuna y dejemos que a Bruno le caiga algo. Espero que sea hielo. Y bien chicos, ahora es el turno de William Bruno. ¡Sí, ¡Sí! Puedo directo tal vez. ¡No! Aparentemente Bruno compró un helado. Chicos, miren qué tenemos en la nevera. Es un montón de hielo. No sé quién puede acaer. Si le toca a William Bruno será un revulsivo. Aquí tenemos un helado. Entonces chicos, William Bruno, ¿cuál helado eliges? Ninguna, por favor. Oh, ya estoy sentado en el agua helada. Todavía tengo agua helada aquí. Esto es todo lo que hay. Yo no quiero agua helada. Espera, o uno o el otro. Bueno, este es el más pequeño. Tengo que comérmelo yo. Sí, todo. Yo no sé, daría cualquier cosa ahora mismo por una sopa caliente aquí mismo en el baño. ¡Bruno! ¿Sí? Vamos a cambiar. Tú me das el helado y yo te doy sopa caliente. Bueno, si se cae... Si quieres, toma mi helado. Vamos de una. No, no puedes, no puedes. Jueguen según las reglas, muchachos, por favor. No fijas que tengas frío. Sí, entonces ven aquí tú también. No, no lo haré. Yo no sé si en este momento si puedo sentarme hasta el final o no, pero lo intento. Sigo sentado. También había un traje para el agua y por qué no se me cayó el traje de agua a mí. Realmente me ayudaría ahora mismo. William Bruno, mira a Arteon. Él se sienta en todo caso, casi hasta el cuello y tú se sientas en los calzoncillos. Así no es justo. Así que tiene ropa interior alrededor del cuello. No, yo mismo habría estado mintiendo como Arteon. ¿Puedo visitar a Arteon? Yo también me acostaré. Pues acuérdate aquí, es mío. Tengo una piscina de hielo, chicos. Ustedes, chicos, entienden que lo que él está haciendo no es justo. Todo tiene que ser justo. esto es por ustedes, chicos. Es todo, ¿de acuerdo? Todo es justo, sí. Chicos, para ser honesto, estoy muy cansado. Entiendo que Bruno es probablemente el más difícil. Zafik, ¿puedo girar la rueda de la fortuna? Ahora, 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 espera, tengo un problema aquí. En fin, bueno, bueno, en 20 minutos o no vuelvo. Bueno, bueno, sí vuelvo, sí vuelvo. Chicos, pero de hecho solo quiero comprobar si los chicos realmente juegan de verdad. ¿Harán trampa? ¿No harán trampa? Bueno, ¿se comportarán honestamente? Usted es un camarógrafo, por favor, acérquese y dígales que usted apagó la cámara, pero escriba todo, todo, todo escriba, mire todo, pero luego, bueno, como todo fue, realmente exactamente como fue. No sé a dónde se ha ido Zafik, tengo sed, o al menos un poco. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ve a tu piscina ya! ¡Vete de aquí! ¡Se siente bien, chicos! ¡Rápido, ve! Por favor, espera un minuto mientras Zafik no está, me calentaré un poco. ¡Uf! ¡Bruno! Todo está bien, vámonos, vete, ¡Ahora me voy! Sí, Artyom, no tengo elección, bueno, hace mucho frío, ahí está siendo demasiado frío, yo solo me sentaré un par de minutos, Zafik estará aquí en 20 minutos, bueno, déjame calentar un poco. Pero es contra las reglas, a los espectadores no les gusta cuando uno de nosotros pelea o juega de manera inapropiada, jugamos limpio, ¿de acuerdo? Sé que es un poco injusto, pero es que realmente es imposible sentarse ahí, ¿de acuerdo? Pero no quieres que te comparen ahí con Pash que es Shireae, bueno, de alguna manera, déjame no decirle a Zafik, pero tú te irás ahora. Bien, está bien, yo no quiero ser como Pash a Shireae. Oh, chicos, después de la piscina de Artyom, mi ropa interior está roja, espero que Zafik no se dé cuenta, es imposible sentarse aquí, Artyom ya está muy animado porque tiene agua caliente y después de este baño de hielo, yo realmente me siento muy bien. Por favor, no regañen a Bruno, realmente se enfrió y no le digan a Zafik se calentó un poco y listo. Chicos, bueno, ustedes mismos vieron todo, Bruno, por supuesto, rompió las reglas, pero gracias a Dios que no se pelearon porque lo principal es la amistad. Chicos, bueno, estamos empezando a girar la rueda de la fortuna. ¡Tadá! ¡Oh, chicos! Es un traje de astronauta, es un hidro, midro, aquí. No, pero ¿por qué? Bueno, Zafik, bueno, ¿por qué? ¿Qué tipo de traje de neopreno? Tengo tanto calor, chicos, yo no puedo estar sentado en esta piscina caliente, amigos. ¿Me puede dar este traje térmico, por favor? Hace tanto frío aquí, maldita sea, por favor, ropa interior más, maldita sea, es realmente irreal estar aquí sentado, solo es muy frío, Arteon siempre recibe algo caliente en su baño caliente, esto no es justo. Ahora le llevaré el traje de hidrógeno a Arteon, luego haremos girar la rueda de la fortuna y veremos qué puedes conseguir, tal vez algo bueno. Bien, vamos. Bueno, Arteon, ten tu traje de neopreno. Entonces, chicos, para ser honesto, este traje me está picando la garganta aquí, apenas puedo respirar de todos modos porque aquí hay vapor, hace calor aquí y estoy sudando por todas partes. Los siguientes en la fila son los muchachos de William Bruno, ahora voy a hacer girar la rueda y ver qué sale. Hasta ahora, muchachos, no reciben ningún bono, solo reciben castigos por sus fondos, girando la rueda de la fortuna. Chicos, William Bruno acaba de comprar un bote inflable, este es el mismo comandante de tres mil, el bote más volado en el área. Ahora traeré este barco volando. Espero que el barco no explote como dice Safi, pero intacto y pueda calentarme en él durante una hora. Aquí, bueno, después de eso continuaré mis aventuras en esta piscina fría nuevamente. Bien, op, op, aquí está todo lo tuyo, William Bruno. ¿Me puedo sentar, verdad? Sí, entra. ¡Oh! Ahora, ahora tengo las mismas posibilidades que Arteon, porque él está muy caliente ahora y yo solo estoy en el aire, en el aire que está caliente. Y chicos, quedan exactamente tres horas hasta el próximo giro de la rueda y los muchachos se salen del tiempo, pero bueno, sentarse en las piscinas, relajarse, todo irá mejor. Chicos, he estado pasando ya 40 minutos de mi bote y esto es lo más emocionante, simplemente. Créanme, chicos. Ahí Arteon está ahora en su baño caliente, pero yo no necesito ir a mi agua helada. Tengo una hora para dormir, así que dormiré un poco y me prepararé para el siguiente desafío, así estaré listo cuando me levante. Chicos, entiendo todo lo que somos para el juego limpio y demás, no quiero hacer trampas y final, pero Bruno se subió a la piscina conmigo. Después de su agua fría, se calentó en mi piscina tibia y luego se acuesta en este bote y duerme mientras duerme. El tiempo no pasa notablemente para él. Mientras Bruno duerme, le haré un pequeño truco para vengarme de él por el meterse en mi piscina y romper las reglas que nosotros pusimos. Por cierto, no le dije nada a Zafik. ¡Ah! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arteon! 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 ¡Tú hundiste mi bote aquí! ¡Qué frío! ¡Ay no! Todavía tengo una hora ¡Sí es mío! ¡Arteon! ¡Sí! ¡Rompí tu barco, Bruno! ¡Pero te metiste en mi piscina caliente! ¡Dude en sentarme en serio! ¡Comí pimiento rojo! Slova me dio este traje y estaba súper cansado ¡No puedo! ¿Por qué tú pudiste visitar mi piscina y yo no estoy en el tuyo? ¡No es justo, creo! Bueno, Arteon si quieres ir a mi piscina no hay problema entra todavía hay mucho espacio para ti y si ni siquiera le diré a Zafik si te subes por eso sin problemas puedes subirte pero no perfores mi bote Bruno ¿Sabes cómo lo haremos? No le dirigamos a Zafik aquí pero intercambiaremos de grupos bueno porque podemos sentarnos más tiempo así yo me sentaré en el tuyo y tendré tiempo de refrescarme de este calor y tú en el mío ¿Estás de acuerdo, Bruno? Arteon no lo sé Zafik lo intentó organizó todo este juego se le ocurrieron tantos estos desafíos y si no vamos a jugar limpio no será interesante ni para Zafik ni para el público bien intercambiemos grupos por un minuto ¿Estás bien? Está bien, Bruno esperemos solo un minuto aquí pero no más chicos bueno, de verdad bueno, ya no puedo sentarme en este calor estoy tan caliente ¡Qué rico! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! Chicos aquí en este momento esta enorme batería me está calentando en la parte de atrás hay cuatro calderas a la derecha maldita sea ciertamente es imposible quedarse mucho pero aquí después de la piscina fría esto simplemente es un placer chicos finalmente Dios en serio la cámara no disparó pero cuando me senté aquí ya me estaba evaporando por el calor que tenía en serio aquí está súper bien en serio Zafik también cerró el agua fría así que quería verter un poco de agua fría al menos un poco chicos entiendo que no te actué de manera honesta e incorrecta cuando perforé el bote de Bruno pero lo insulté y lo lastimé tanto como pude bueno porque él estaba sentado en mi piscina tigre y tuvo tiempo de refrescarse y todo feliz en su barco y yo como un tonto me senté en esta piscina caliente y estaba lo más caliente posible en serio incluso ahora me quitaré este traje de neopreno y estaría feliz de nadar sin esta ropa porque siempre me calienta porque quiero refrescarme lo más rápido posible y para que Zafik no lo note Bruno por favor perdóname no quería actuar tan mal lamento haberte enganchado me perdonarías lo siento amigo saben chicos en realidad estaba un poco triste por haber perdido mi barco inflable tío me dejó entrar a su piscina caliente y esta es la segunda vez que estoy tomando el sol aquí mientras no está Zafik no se ha ido y no creo que valga la pena perder a tu mejor amigo por un barco por lo tanto por supuesto te perdono tío cambiemos de piscinas ahí viene Zafik uff Bruno si cambiémonos voy a volver a mi barco tal es el agua que tengo chicos chicos lo vi todo mientras te paraban uno al otro en la piscina bueno lo principal es que no se pelearon se enfrentaron pero todo fue por amistad muchachos ¿todo bien? Zafik hola Bruno ¿tú como lograste perforar tu bote? si de alguna manera me golpeé sin éxito al costado del bote y lo perforé pero no es como si no saliera del bote todo está de acuerdo con las reglas me siento aquí por si acaso si tu puedes bajarte ¿cuál es la diferencia? geniales los shorts que tienes estilosos modernos de rojo si esto es por el barco ves que el también es rojo bueno si 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 entiendo ahora chicos muchas cosas dependerán de este toque o de esta víctima de Arteon o este es su pérdida chicos Arteon consiguió este fideo picante ahora lo traeré a la mesa chicos bueno ¿por qué chicos? ¿por qué? ¿qué hice tan mal? en serio no me recuperé después de esta pimienta así que Safik me trae fideos calientes ahora porque estaré completamente loco de la cabeza Dios me perdone chicos encontré esto en la mesa de Arsniev producción toma sujeta Arteon está muy caliente todavía todavía no está Safik pero tengo que hacerlo honestamente porque esta es la única razón por la que estoy sentado y comiendo estos fideos calientes picantes no puedo más las gafas incluso se empañan olvidé por completo Arteon este es el ingrediente secreto ¿para qué? si él es aguado pero ya está aguado si todo está bien sí y en Safik si él está aguado y caliente ¿para qué? este es el chile tabasco más picante chicos me parece que esto es un poco injusto esto que aunque sinceramente probablemente no sé pero maldita ese Arteon siempre siempre tiene algo que solo lo calienta ¿puedo? chicos come come Bruno come date prisa come esto va contra las reglas rápido rápido esto va contra las reglas va contra las reglas dáselo aquí cálmense todos que te den de comer después de ti bueno me comí todo tómalo sí chicos Arteon se comió todo hizo un gran trabajo tuve una nueva idea ahora vamos a hacer un desafío ¿quién será el último en sobrevivir bajo el agua durante la mayor cantidad de segundos? chicos manden ahora y lo revisaremos todo lo sé y ustedes también lo saben yo vi a través de la pequeña grieta aquí cómo se mantienen las piscinas entre los muchachos pero por ahora Arteon para este desafío Arteon será enviado a esta piscina junto con Bruno oh hurra por fin entonces puedo cambiarme a la piscina de Arteon también sí puede estar en mi piscina Safic para que se pueda calentar un poco lo siento William Bruno pero tienes la única piscina de transporte y quedará claro lo harás trampa o no entonces bueno lo siento pero tienes la única piscina de transporte vaya chicos finalmente oh chicos sabrían el zumbido que estoy sintiendo ahora después de esta piscina caliente estoy en una fría tengo brazos piernas todo mi torso se está enfriando un poco todos los muchachos deben completar el desafío con urgencia para que Arteon no se drogue con el agua fría durante todo este tiempo pesos para mantenerlos ahí por más tiempo todos los muchachos agárren sus pesas 3 2 1 a sumergirse bueno chicos ya ven que no se cual de ellos es el más largo Arteon parece es una isla el tiene aquí William Bruno fue el primero en volar muchachos joder es todo puedo salir vamos todos rápido muestra la piscina Arteon ven ahí rápido tú no William Bruno maldita sea otra vez a esta piscina caliente tenemos el próximo giro de la rueda fresco puedo tener un bote inflable por favor chicos vieron que se cayó son 3 cubos de hielo por lo menos mínimo puedes girarlo de nuevo por favor bueno yo quiero un barco nuevo está bien trae esos 3 cubos de hielo hace tanto frío aquí hace mucho frío chicos para ser honesto bueno Bruno y yo por supuesto somos competidores y todo esto pero creo que durante el juego nos acercamos a más aquí y aquí pero me parece que Bruno definitivamente no se abrirá después del hielo todos sus labios y brazos están azules bueno está bien todavía lo estoy acá un poco más fácil para mí entienden ups aquí está el hielo debe ser solo 3 cubos no esto bueno hay 3 baldes Zafik detente Zafik Zafik estaban ahí solo 3 cubos y tú trajiste 3 baldes 3 baldes trajiste vamos caliéntate que frío es todo es todo Artyom Artyom ganó toma la victoria ya estás bien chicos entiendo que en el video no se transmite el frío que yo experimenté probablemente me habría sentado ahí durante una o dos horas más pero 3 cubos de hielo me sacaron de inmediato ahora es imposible sentarse en el agua de verdad por lo tanto perdónenme quien me estaba apoyando pero aún así es mucho pero más fácil sentarse en una piscina que tiene el agua caliente ahora estoy sentado y estoy divirtiéndome como nunca así que Artyom gana ¿eso significa que gané? ¿y dónde está mi llave? aquí está tu llave Artyom felicitaciones para la victoria felicidad vamos a abrir a Bruno juntos vamos 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 juntos chau chau